Sí, voy a ir a votar. Absolutamente voy a votar. Ojalá que ahora cambien las cosas y para eso hay que ir a votar. Por mis hijos, mis nietos. Para que tengan un Chile más justo. En los próximos 20, 30 años estamos jugando en estas elecciones. Hay mucho en juego, en la constitución de nuestro país. Redactar una constitución que realmente nos represente. Estamos escribiendo historias. En pocas horas, Chile vivirá un momento único de los más importantes y trascendentales de nuestra historia reciente. La voz de cada uno de nuestros compatriotas, sus propuestas, sueños y demandas se podrán plasmar en un papel. Porque tú decidirás este 15 y 16 de mayo a quien te represente en tu comuna, en tu región y en una inédita convención. La que redactará por primera vez en democracia la constitución de todas y todos los chilenos. Tú irás a votar. ¿Vas a ejercer tu derecho? Sí, vamos a votar en constitución, en Concepción, en Hualqui. Yo vivo en Curanilagua, así que me toca votar allá. Temprano este viernes, la gente emprendió viaje rumbo a la región en donde sufragará. Recuerde que puede trasladarse a otra región portando su pasaporte sanitario, carnet de identidad y documento del CERVEL que acredite su local de votación. Se han reforzado lo que son los servicios de transporte que van a estar saliendo desde acá. Acá, por ejemplo, en el Terminal Sur, hay más planificadas solo para el día de hoy, más de 2.000 salidas. Y para las personas que se encuentren en una comuna en cuarentena, simplemente deben portar su carnet de identidad. Para quienes deben trasladarse en transporte público, habrá 2.036 recorridos gratuitos destinados a zonas aisladas del país. Y también podrá viajar sin costo en el metro de Santiago, Metro Tren, Merval y Dío Tren. El transporte ya está preparado para recibir a los electores los vocales de mesa también. Lo encuentro desafiante, la verdad, porque experiencia nueva. Ojalá que toda la gente se acerque a votar temprano. No mentalizarme, no. Dijeron que había que estudiar los libritos, porque igual es un poco complicado para la primera vez. Es un gran desafío, porque son todas piezas. Algunos primerizos, otros con más experiencia. Los vocales este viernes llegaron hasta su local de votación para el tradicional reconocimiento de mesas. Vocales que serán remunerados por sus dos jornadas de trabajo y que recibirán un completo kit sanitario. Más del 65% de ellos ya están vacunados con las dos dosis contra el coronavirus. Uno de los aspectos positivos que provocó la postergación de esta elección. Una persona que quiera presentarse de vocal voluntario tiene que llegar a su local de votación. Se ofrece ante el delegado local en la oficina como vocal voluntario. Tiene que ser antes de las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana el delegado local tiene la obligación de constituir las mesas. Los electores tendrán dos días para sufragar. Los adultos mayores, embarazadas y personas en situación de discapacidad tendrán horario preferente en ambas jornadas. Jamás olvide las medidas de autocuidado, distancia física, uso de mascarilla y en lo posible portar y utilizar su propio lápiz de pasta azul. Vamos a tener más de 9 millones de personas vacunadas para este fin de semana y más de 7 millones con dos dosis. De los cuales la inmensa mayor parte son adultos mayores. Es decir, estamos mucho mejor preparados y mucho mejor protegidos. Cuatro votos recibirá todo elector, Bates o Verdes, y votará por constituyentes, naranja para gobernadores, celeste para alcaldes y blanco para concejales. En total 16.730 candidatos que competirán en todas las elecciones. La seguridad también está garantizada y de forma inédita. Las urnas y las salas especiales en donde se resguardarán la noche del sábado serán selladas. Quienes actuarán como vigilantes nocturnos, miembros de las Fuerzas Armadas, apoderados del jefe de local y funcionarios del CERVEL, el exterior del recinto estará a cargo de carabineros. Cada establecimiento ha sido categorizado por nivel de riesgo. Todos los locales de votación tienen tres anillos perimetrales. No olvide que el Estadio Nacional y el Bicentenario no funcionarán como locales de votación. Si tiene dudas, revise www.cervel.cl A través de las votaciones ejercemos nuestros derechos. Yo creo que nos jugamos todos. Chile tiene que cambiar, sigo, sigo. Casi 15 millones de chilenos están habilitados para sufragar y las urnas esperan por su voto. Uno que será protagonista de un momento histórico capaz de definir al Chile de las próximas décadas.